hola a todos bienvenidos a mi canal hoy os voy a realizar este bonito adorno navideño que esté realizado con un plato de cristal como podéis ver y un vaso de estos de cristal de los yogures que podéis reciclar y mirar qué chulo queda decorado y pintado es un trabajo muy fácil de realizar ya veis en el plato y luego pues en el vasito y si os quedáis a ver este vídeo pues os enseño cómo podéis realizar este bonito proyecto bueno para realizar este trabajo lo que vamos a necesitar es de este plástico de forrar los libros que lo tenéis de distintos grosores este es de 80 micras lo que vamos a hacer es pegarlo sobre una base plana pegarlo con celo para que quede bien pegadito y ahora lo que vamos a hacer es pintarlo con pintura de esta de cristal os voy a hacer dos colores pero bueno yo en este caso este trabajo fue en azul y aquí también voy a echar rojo vamos a cubrir todo este de azul simplemente pues así de fácil cubrimos a ver tenéis que entender que este trabajo también es un poco así para adornar no es ni para que metáis debajo del grifo no vale para lavar no vale para muchas cosas es de adorno simplemente adorno pero bueno es muy resultó es muy fácil de hacer se decora fácilmente y luego cuando termina la navidad por si queréis arrancáis todo y punto porque como va pues con plástico adhesivo pues se puede dejar de cualquier manera entonces ahora lo que hacemos es dejar secar esto y cuando esté seco pues recortaremos aquí lo voy a echar rojo ya veis que se pinta súper fácil no tiene ciencia ninguna y la verdad que el resultado es muy bonito y podéis adornar pues cualquier superficie porque al ser el plástico adhesivo o se adapta pues a las cosas curvas diréis pues porque no echas el contorno en el cristal directamente y lo haces así directamente pero es que en una superficie redonda sería mucho más difícil porque las lacas de cristal pues como son líquidas pues iría todo hacia un lado y así pues no corréis ese riesgo y es muy fácil de realizar pues ya tenemos este también rojo ahora tendríamos que dejar secar que aparte seca muy pronto y luego puedes marcar y recortar ahora vamos a dejar secar eso bueno esto ya está seco entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer unas hojas pues en un plástico en un cartón en lo que queráis yo hice en acetato entonces hice pues estas plantillas entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí la plantilla aquí ya las tengo marcadas no sé si lo veis ahí ya están marcadas entonces lo que hacemos es marcar con un rotulador permanente lo que son los dibujos y marcamos pues en función de lo que queramos hacer como si queréis ir marcando de uno en uno muchos juntos lo que queráis entonces yo ya marcaba bastante y ahora lo que vamos a hacer es con una tijera pues recortar porque como es un plástico delgadito pues no tenemos problemas hay que tener cuidado porque pues la pintura se salta un poquillo al ser así algo tan liviano pero bueno no es que salte con salta con facilidad pero bueno tampoco salta tanto tanto pero bueno que tengáis en cuenta que si os salta no tengáis problema ninguno aparte pues hacéis otro y ya está recortamos la hoja una recortada lo que hacemos es cogemos un un vasito de estos del yogur de cristal un plato o lo que queráis un poco redondo y quitamos la parte adhesiva y simplemente pues pegamos y ya está y listo y ahora vamos decorando todo así todo así hasta que pongamos la decoración como queramos nosotros ya veis que en este que lo tengo hecho pues la buse pues aquí uno grande y luego pequeñitos pues así y así mirad aunque sólo sea esto para poner en un centro de una mesa con una velita mirar qué mono se puede reciclar los vasitos del yogur así y ahora vamos a recortar más y decorarlo todo alrededor estamos poniendo pequeños grandes y pequeñitas al lado ahora vamos a poner esta pequeñita y lo vamos a decorar todo aunque lo veáis así que queda así como de cualquier manera no os preocupéis porque luego al poner el contorno con purpurinas esto se unifica todo y queda lindísimo es cuando le dais las gracias pero así es muy fácil de decorar porque si tuviéramos que decorar aquí echar el contorno y luego rellenar con las pinturas de cristal las pinturas se moverían para los lados y así es súper fácil de realizar pues ya está todo pegado y ahora lo que vamos a hacer es con unas purpurinas de estas de glitter lo que vamos a hacer es es pasárselo a todo el dibujo hay que moverla removerla bien para que no salga sólo el líquido sino que salga mezclado con la purpurina entonces ahora hacemos esto o contorno dorado lo que queráis vamos yo en este caso me gustan con purpurinas entonces ahora lo que hacemos es poner el glitter todo así alrededor y cuando se seca queda súper navideña lo que os decía no os importa cómo queden las uniones porque luego pues por aquí rellenáis todo con purpurina y ya estaría vamos a poner todo alrededor ahora adornamos el plato vamos colocando las las hojas todas que hemos recortado y al final pues en este caso ponemos pues mira una dos tres cuatro cinco hojas y despegamos todo bien y recortamos y pegamos y ya está mirar que fácil que trabajo más chulo y que fácil de realizar es y aparte se hace muy 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 fácil ahora vamos a colocar el contorno dorado del glitter y lo ponemos todo todo alrededor por todas las hojas ya veis que fácil es un trabajo muy bonito muy decorativo podéis ponerlo en el centro de una mesa ahora en navidad o simplemente pues adornando la entrada de casa ya sabéis que con los vasitos del cristal pues también podéis hacer los adornos para poner la mesa con las velas ahora le hacemos las esquinas también con las hojas mirar que chulo queda dejaremos secar y ahora vamos a adornar con glitter también todo alrededor el plato le hacemos así como una ramita simplemente con unas bolitas nada un adorno sencillo para completar este plato recordaros que es muy muy fácil de realizar ya lo hemos decorado todo ya está rematado ahora lo único que hay que hacer es esperar a que seque y ya estaría listo ya veis le he puesto también decoración por aquí así con las purpurinas para que quede más navideño el vaso también ahora lo único que hay que hacer es dejar secar y cuando esté seco pondremos pues aquí una velita y listo y una decoración muy bonita pues nada aquí ya están rematados los trabajitos mirar que bonitos este que es en azul este que es el que hicimos en rojo podéis poner el vaso solo los vasos solos o podéis ponerlo con adorno de un plato a mi me gusta así la combinación y ya está y este pues es un trabajo que es común para poner una vela también es un florero un jarrón lo que vosotros queráis ya veis lo que se puede hacer con este tipo de trabajos podéis decorar lo que queráis lo bueno que tiene es que después si nos gusta pues se levanta y ya está como es plástico adhesivo pues tiene fácil solución bueno espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis darle al like suscribiros a mi canal y compartirlo con vuestros amigos de las redes sociales y nos vemos en la próxima chao suscribirse y 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